¿Qué has traído, Julia? Un submarino. ¿Y por qué has traído un submarino? Porque es una novela de Julio Reyni. ¿Sabes cómo se llama esa novela? Sí. ¿Cómo? No me acuerdo. No te acuerdas. Oye, ¿y el submarino tiene algún nombre? Sí. ¿Lo sabes? Capitán Nemo. Ah, el capitán Nemo es el capitán que maneja el submarino. Sí. Muy bien. ¿Y con qué has hecho ese submarino? He hecho una bolita y también un cartulino. Muy bien. Oye, ¿y sabes cómo se llama algo de lo que tiene el submarino? Eso que tiene así para arriba ese palillo que le sale, ¿eso para qué es? Un telescopio. Un telescopio. Un periscopio. ¿Y para qué sirve? Para ver el... ¿Para ver el qué? Los barcos y quién viene por delante porque no se choque. Ah, para ver los barcos y quién viene por delante porque no se choque. Porque el submarino, ¿por dónde va? Por el agua, por el barco. Ah, por debajo del agua. Entonces, claro, no puede ver si hay barcos por arriba. Y lo mira con el periscopio. Muy bien, Julia, muchas gracias.